Bueno, buenas gente, ¿cómo estamos gente del reino? Pues bueno, me toca a mí hacer vídeo otra vez y hay muchas cosillas que mostrar, muchas cosillas que comentar y dar opinión, ¿verdad? Así que ahorita les voy a subir algunos cuantos vídeos porque sí he comprado cosillas interesantes, ¿no? Bueno, entre ellas vamos a mostrar lo que es este unboxing que como ya pudieron darse cuenta en el título del vídeo va a ser unos vídeos, pero que voy a dividir, ¿no? Y ya después los pondré juntos, ¿verdad? Y para el que guste, ¿no? Este en general se va a llamar el unboxing nostalgia porque hablaremos de Mega Man Legacy Collection y de Pokémon Por eso se llama el unboxing nostalgia, ¿no? Porque vemos a dos personajes que ya tienen su tiempo en esta industria, ¿no? Vamos a ver qué es el Mega Man Legacy Collection en la edición limitada que nos llegó acá en USA Desgraciadamente para ustedes esta edición solamente les llegó el juego pero no esta edición con el Amiibo Dorado que también es exclusivo de acá Entonces si ustedes, no sé, llegan a ver este Amiibo Dorado o esta edición allá y a buen precio, pues no se lo piensen para todos aquellos coleccionistas pues la verdad valdría la pena, ¿no? Pues bueno, esta es muy parecida a la que vimos hace poquito que hizo Pino que de Legend of Zelda Twilight Princess que era una caja similar, ¿no? de similar tamaño sino es que casi igual como pueden ver es casi casi el mismo tamaño pero esta contaba con el Amiibo de este, ¿verdad? Link y Wolf Link y Migna, ¿verdad? Bueno pues así era, ¿no? Pues en este caso Capcom quiso hacer algo similar sacó el juego y con un Amiibo, ¿no? que me da la atención que en este caso es el mismo que sale en Super Smash Bros. de Mega Man pero dorado, ¿no? Entonces voy a mostrar la caja para no ser tan largo Aquí está Lo voy a acercar y alejar un poquito por si no cabe todo en la pantalla Ahí está, ¿no? Es el frente Este es la parte lateral que tiene una especie como de dibujos ahí de todos los personajes de Proto Man, Mega Man Doctor Willy, Rod y los Robomasters, ¿no? Hay uno que otro personaje ahí que no conozco, ¿verdad? Bueno Ahí está la otra lateral que aquí nos muestra todo el contenido El juego El Amiibo Dorado y unas Podcars que vienen en el juego supongo, ¿verdad? Y la parte de atrás Ahí está Ahorita leo la parte de atrás para ver qué es lo que contiene el juego o qué novedad nos trae este recopilatorio También lo personal pues me hubiera gustado que fuera ¿Cómo decirlo? Que incluía los 10 Mega Mans que tenemos hasta ahora en la línea original de los Mega Mans porque también está el Mega Man X y los demás, ¿no? No hay nada abajo para que no se queden con la duda porque incluye Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿no? de la NES Entonces si vas a incluir todos pues el 7, 8, 9 y 10 pues la verdad también hubieran sido incluidos, ¿no? Pero bueno vamos a comentar dice aquí en la descripción dice 6 juegos en 1 incluidos los nuevos retos el nuevo modo reto que mezcla los niveles para una nueva experiencia de juego está en inglés pero lo estoy traduciendo, ¿verdad? para una nueva experiencia de juego el modo museo con características como dibujos conceptos y más entonces es lo que tiene este recopilatorio ¿no? todo lo que escribí ahora exclusivamente Nintendo 3DS tiene dos temas descargables supongo que te darán un código para descargar dos temas descargables cuatro stickers Mega Man Proto Man Doctor Willy Loco ah no Logo Doctor Luigi Logo Logo y Met no sé quién sea Met 18 canciones del Mega Man 1 al 6 más de 10 no más de 100 adicionales imágenes de museo y 11 retos desbloqueables usando el amigo de Mega Man pero bueno para que esto no sea tan largo pues vamos a empezar a abrir poco a poco esto ya vieron la caja lo que trae y pues vamos a empezar ¿verdad? bueno me interrumpimos decir que pues repito me hubiera gustado que pues incluya los otros Mega Man el Mega Man 7 de la NES el Mega Man 8 muy chulo que también me gustó bastante el de la primera Playstation el Mega Man 9 y Mega Man 10 que recuperaban con esa estética este de 8 bits pero que salió para consolas más modernas y pues bueno ¿verdad? este vamos a empezar a abrirla y bueno muy sencillita como les digo solamente es el juego alguna que otra curiosidad y más importante pues el amigo como pueden ver mi colección de amigos sigue creciendo sigue y sigue creciendo y lo pienso hacer con la mayoría como podemos ver la cajita del amigo no es la misma que el Mega Man original es una caja sencilla y blanca no voy a sacar el amigo porque no tengo la costumbre de sacarlos pero ahora que lo veo más de cerca pues está más chulo todavía es muy parecido al amigo dorado de Mega Man ¿no? déjame ver si puedo mostrarlo porque ahorita que recuerdo Jaime me dijo tío muestra el amigo dorado de Mario y pues lo voy a hacer ¿verdad? lo voy a mostrar aquí rapidito ¿no? ya que estamos mostrando amigos dorados pues aquí está el de Mario ahí está el de Mario que sí me encargó Jaime que lo mostrara y el amigo de Mega Man ahí está ¿verdad? solo que pues viene sin el arte ¿no? porque aquí tenemos mostrando todo al final de cuentas ¿no? tenemos el amigo original de Mega Man pues que bueno estaba con el arte este de Super Smash Bros y la imagen atrás ¿verdad? y pues tenemos este mismo pero todo en blanco yo creo que Katcon se quiso ahorrar en tinta en impresión y todo y pues básicamente este lo puso en una cajita blanca ¿no? eso es todo y bueno voy a ver porque lo veo un poquito más de cerca mientras pongo esto de lado y pues bueno hasta ahorita yo que sepa solamente este Mario y Mega Man han tenido su versión dorada ¿no? no hay otro que yo sepa que tenga su 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 versión dorada de amigo ¿verdad? son ellos dos ¿no? y bueno vamos a ver que más tiene juego ya saqué esta aquí tenemos el juego que será muy parecido a lo que les llegó allá de este lado si les comenté ¿no? que esta versión solamente es exclusiva de acá de USA de Estados Unidos entonces pues si llegan a ver de pura casualidad esta edición este limitada allá en Europa pues a buen precio pues no se la piensen píllenla para todos aquellos coleccionistas pues esta el juego de 3D se lo abrimos para que no nos quede duda como está y esta sobrecito con las podcast ¿verdad? podcast y bueno se me hacen muy chulas están bastante detalladas las imágenes déjame verlas están bastante bien eran 6 en total y vemos aquí a Mega Man en varias poses de acción ¿verdad? vamos a mostrarla una por una voy a tratar de acercarme un poquito a la cámara para que las podamos ver mira está chula no recuerdo los nombres de estos de estos Robomasters ahí por ejemplo vemos a Mega Man con el escudo este Skull Skullshit están chulos los dibujos la verdad no los esperaba tan grandes aquí lo vemos con su traje bueno con su armadura roja que le permitía volar ahí está ¿verdad? y este creo que fue el primero ¿verdad? este fue el primero foca me gustó más este mira como que tiene mejor definición bueno no es todo lo que tiene no tiene más y ya duró este unboxing ¿no? le había comentado que voy a hacer primero este este unboxing todo completo pero luego lo voy a dividir por si alguien solamente quiere ver el de Mega Man yo veo el de Pokémon ¿no? así que nos vamos 10 minutitos para mostrar el de Mega Man que es muy sencillito ahorita vemos dividimos para hacer el otro ¿verdad? pero al final también lo voy a a pegar el video ¿no? porque para el que lo quiera ver este en un solo video ¿no? lo pronto llevamos 10 minutos cerca y pues nada ¿no? ya solamente nos queda ver el juego me ataca aquí hay más cosas que cae que cae bueno esto lo hago a un lado porque tiene mi código el instructivo el triste instructivo o ni instructivo ¿no? que nos dan aquí este ya no es ni instructivo ni es nada y pues el juego ¿no? el juego bonito ¿no? yo creo que ni siquiera para sacarle y mostrarlo ¿no? juego normal o sea no nada que nos hayamos visto antes ¿no? y estas mira no las había visto es una especie como de no sé no sé que sea no sé que sea o stickers un sticker ¿no? que decía que incluía megaman pixelado megaman pixelado ya está llegando aquí la luz megaman pixelado protoman pero ya con un estilo más anime megaman pixelado protoman megaman pixelado doctor willy loco loco no dice loco ¿verdad? si ya se el logo y met que bueno ahora que veo es el met es este 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 pequeño enemigo con casco que solamente lo puedes derrotar cuando le levanta el casco ¿no? literalmente era eso ¿no? y bueno son stickers ¿no? los puedes pegar donde donde tú quieras y tenemos el código hay que no hay varios códigos aquí ah mira el código para el tema ah código para tema de megaman el código para megaman versus willy bueno a ver si lo puedo mostrar ahí me voy a torcer un poco pero ahí están y de este lado también tiene otro código ¿no? ajá este es el código para las bandas sonoras ¿no? bueno pues ya viéndolo bien pues tiene bastante este contenido digital ¿no? no está tan mal no sé dónde lo tengas que descargar en catcom megaman catcom megaman.catcom.com entre este código exclusivo pues mira no estuvo tan mal ¿no? las podcasts los stickers el juego el amiibo y todo lo que incluye ¿no? según leí en un análisis el el juego tuvo buenas críticas bueno el recopilatorio ¿no? tuvo buenas críticas porque si tenía una buena cantidad de contenido los retos el modo museo la galería entonces está bien bastante bien ¿no? y pues bueno ahora vamos con el el unboxing de Pokémon ¿verdad? vamos a dejar un poquito esto medio para cortarlo y pues bueno Neverlandianos ahora toca el turno del unboxing de esta de un Nintendo 3DS de un Nintendo 3DS ¿verdad? de Pokémon de Pokémon ¿verdad? esta bueno pues como les digo es otro que hace quiere reclamar nuestra nostalgia esto habla sobre las primeras versiones de Pokémon rojo y azul y bueno pues aquí dice que incluye reinstalado ajá el Pokémon el Pokémon rojo y el Pokémon azul están preinstalados en la consola ¿verdad? ¿qué más? pues bueno no hay mucho más que contar este trabajo realmente hay que decir que también es exclusiva de Estados Unidos esta versión de Pokémon a ustedes les llegaron unas versiones de la 2DS con diseños de Blastoise diseños de Charizard y otra de Pikachu ¿no? pero es de la 2DS nada más esta es la New Nintendo 3DS y aparte decir que cuenta con dos cover plates dos placas como así yo las llamo y pues bueno ¿verdad? vamos a abrirla sin darle para darle muchas para no darle mucha duración a esto parece que es una vez que tengo que hacer esto bueno no bien no está presentada pero como sea vamos a verla y vamos a ver cómo está esto y vamos a mostrar las placas ¿verdad? las placas porque hay una razón por la cual yo me compré esta Nintendo 3DS pero la diría al final solamente decir a diferencia del mercado europeo y y japonés pues acá las las Nintendo 3DS en su versión normal tamaño normal no nos llegan acá no nos llegan acá ¿verdad? nosotros si tú quieres ir al GameStop y comprar una Nintendo 3DS tienes que ser la versión extra large porque la versión normal no nos llega acá no nos llega acá hasta ahorita solamente ha llegado esta versión y la de Animal Crossing entonces a mí me me pega más la que es no me gusta mucho Animal Crossing no me llama la atención entonces dije me tengo que esperar una que me llama la atención y es esta entonces pues vamos a abrirla vamos a mostrarla ya le saqué todo ya le saqué todo en el carro que ya está este se me ha hecho aquí en tan poco tiempo ¿verdad? bueno no sé qué cartoncito tengo que ver con qué lío estoy haciendo aquí pero bueno se me cayó oh mira aquí como podemos ver están las placas aquí tenemos Blastoise supongo que esto irá esto irá algo así no se preocupen ahí se las voy a poner las voy a poner aquí para que ustedes la miren ¿no? cómo se ve Blastoise acá se me lo quise ver la de Charizard en una parte ¿no? no sé esta en la otra bueno tal parecerá ¿no? se habrá caído también no, no se cayó oh no mira aquí está bueno tenemos este cartoncito donde viene todo y no viene nada más y aquí está la consola la de Blastoise solamente viene esta solamente viene esta porque de por sí en el Nintendo 3DS viene esta ya ya viene aquí ¿no? ya viene aquí y pues aquí está la consola ¿no? aquí bueno voy a mostrar esto antes de irnos a lo grande tenemos otro código descargable para ah sí claro para descargar los juegos o no temas temas aparte de como el de Mega Man que temas para la Nintendo 3DS pues aquí tenemos este temas de Pokémon no sé si los alcancemos a ver ahí y acá nos explica pues cómo descargarlo ¿no? pasa la Nintendo eShop metes el código y ya pero bueno ahorita sí puedo enciendo la consola descargo los temas hago un corte un pequeño corte ahí este un pequeño corte ahí y les muestro los temas ¿no? tanto el de Mega Man como el de como el de Pokémon ¿verdad? para ver qué tal están ¿verdad? las tarjetas ARCars esto actual las Nintendo 3DS la tienen sin interrogación Mario Link Kirby Samus y los Pikmin ¿no? esto ya creo que todos los que tengan 3DS pues saben de sobra ¿no? manual y instrucciones ¿no? esto no tiene relevancia alguna ¿verdad? bueno ahora pues bueno tengo aquí un desarmador a la mano vamos a ver supongo es un desarmador supongo o solamente se pondrá así nunca había visto una Nintendo 3DS de esta que se le pongan las placas pero por lo que estoy viendo solamente se ponen así ¿eh? solamente son así ¿en serio? hay mucho riesgo de que se caigan ¿no? bueno vamos a abrir vamos a mostrarla así la primera vez como todos sabemos pues tiene los botones de estos colores porque quiere simular creo que a la NES al Super NES pues bueno ¿verdad? ahí está está nuevecita y vamos a ponerla al revés para que vean las placas ¿verdad? placas no sé si se acercan a ver ahí las voy a acercar un poco y alejar y pues bueno ¿verdad? vamos a ver ya la vieron ahí pues me hace bastante chula ¿no? es la versión pequeña voy a tratar de mostrarla que tengo acá para que vean la diferencia de tamaño pues que sí es algo ¿verdad? sí es algo la diferencia de tamaño bueno este ya lo había mostrado antes en el especial Xenoblade y ahora vamos a hacer quiero ver como la quito ¿verdad? porque vamos a mostrar también la de blasto supongo que es la de blasto es sencilla ¿no? supongo que si te llega a caer pues la placa cae directamente ¿no? no está sostenida con nada más sino en cambio esta sí que mira esta la casi que mira está con con sus respectivos este tornillos apretados vamos a hacer esto vamos a poner no se preocupen si si esto dura mucho pues hago unos cortes para que no dure tanto ¿no? por lo que estoy viendo no hay que sacarlos a completo los tornillos ¿eh? ahí está si no hay que sacarlos por completo bueno cuando la hora que quitan la placa la placa la placa aquí están las dos placas en su conformadas ¿no? supongo que no no conforman bien la imagen pero algo así ¿no? creo que no es el objetivo completarla si es que si es que se junta ¿no? bueno ahora tenemos la de Blastoise pero antes de eso quiero que vean como queda desnuda la de este Nintendo 3DS ¿no? muy fea su batería y la tarjeta SD que es de 4 GB mira no está tan mal no está tan mal ¿no? 4 GB pero bueno vamos a conectarle directamente la otra simplemente es como que se hace clip así como como lo damos allí hace clip atornillamos solamente un poco esto y pensé que iban a quedar más aseguradas estas placas como les digo la primera vez que veo esta Nintendo 3DS con placas intercambiables según tengo entendido en Japón es la locura o sea la gente compra estas placas estas placas este hay diferentes diseños no sé porque acá en Estados Unidos no nos ha llegado esta opción comprar diferentes placas pero bueno ahí está Blastoise de la versión azul de Pokémon y pues también está chula ¿verdad? también está chula no es tan brillante como me lo imaginaba que iba a ser porque por ejemplo si ahí ven como que brilla un poquito la de Charisa pero no es como un material un poquito más menos brillante ¿verdad? bueno ahora voy a quitarlas y voy a comentar algo más ¿no? recuerdan que hice el especial Mega Man Mega Man el especial Xenoblade Chronicles donde mostrar unas placas de Xenoblade precisamente pues bueno esas placas las tengo guardadas todavía ahí las tengo aquí de hecho las estoy viendo a ver les muestro esto para que vean cómo se ven las dos juntas tienen del lado de este lado tiene una cara de Pikachu no sé por qué no sale con ojos oh 20 aniversario tal vez porque quiere decir 20 aniversario ¿no? Pokémon se estrenó en el 96 según tengo entendido entonces sí es por el 20 aniversario ¿verdad? 20 aniversario bueno regresando al tema pues sí como recordarán estas placas las mostré en el especial Xenoblade Chronicles quiero vestir a mi esta fue la razón por la cual quería esta ¿no? porque quería aprovechar estas placas y pues esto esto es lo que vamos a hacer ahorita ¿no? vamos a abrirlas abrirlas porque sea la última vez que lo ven así con su paquete normal y vamos a abrirla para ponérsela a esta una flechita aquí no sé por qué se ha roto vamos a ponérsela a mi Nintendo 3DS porque pues ya era hora ¿no? no era para que tuviera esas placas ahí simplemente de adorno pues aquí están aquí están estas placas de Xenoblade Chronicles de Wii y que también hace poquito también salieron para ni un Nintendo 3DS ni un Nintendo 3DS ¿verdad? aquí están en conjunto tienen la espada de Monado pueden ver y pues bueno vamos a pegar la verdad para concluir este video nostalgia de Mega Man y Pokémon pero con las placas de Xenoblade Chronicles ¿verdad? de Xenoblade Chronicles ¿verdad? ¿verdad? ya este video ya está bastante largo pero les digo para que la gente disfrute más lo voy a dividir en lo que es Mega Man y Pokémon ¿verdad? y pues bueno señores aquí está mi Nintendo mi new Nintendo 3DS vestida con Xenoblade Style Power of the Monado dice aquí ¿verdad? que chula que chula uff no que bien que bien que bien las muestro ahí hacer cosas parte donde dice el poder de la Monado y pues bueno eso es todo señores y pongo aquí un clip para mostrar las tres placas los temas de Mega Man y Pokémon que venían con los códigos ¿verdad? bueno pues aquí los dejo yo y les muestro estos códigos y para el siguiente este video que será muy pronto porque me he comprado una Steam Box una Steam Box una Steam Machine entonces quiero mostrarles cómo funciona de qué va y mi opinión sobre esta Steam Machine ¿verdad? bueno los dejo y les muestro los clips y hasta el próximo video que será tal vez muy pronto probablemente muy pronto ¿verdad? por la Steam Machine bueno pues gente pásenla bien y hasta el siguiente video este es el primer tema de Mega Man que me descargué de los que regalaban Mega Man Stage Stage Black Stage Black la verdad este 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 tema no me gustó mucho porque tenemos estos 6 8 huecos ahí que no muestra nada y en la parte de arriba no se ve nada con música retro de 8 bits ¿verdad? la verdad no me gustó mucho este y pues este es el segundo tema de Mega Man que venía de regalo este este si me gustó un poquito más es el del Doctor Willy podemos ver abajo Mega Man y al Doctor Willy y este último pidiendo clemencia por su vida recordemos que Mega Man hubo un momento que quiso matarlo y arriba vemos a los Robomasters no científico a todos pero están ahí en plan pixelado ¿verdad? les digo acá esos son los temas que nos ha regalado Catcon ahora de adquirir Mega Man Legacy Collection pues así es chicos esto es lo que contiene el juego bueno bueno en Hebrelandianos pues aquí les muestro la placa más a detalle esta placa es de Blastoise recordamos que Blastoise entre sus evoluciones primero era un Squirtle luego era un Warthurtle y pasaba a ser un Blastoise era uno de los primeros Pokémon que había a nuestra disposición y era el que ponía en la portada al Pokémon azul ¿verdad? así es bueno señores pues aquí les muestro los temas este es el tema de Blastoise de Pokémon Blue azul podemos ver que la pantalla se pone de color azul con siluetas de Pokémon abajo y varios Pokémon arriba y la clásica tonadita del centro Pokémon ese es el tema los soniditos de Pokémon soniditos y el Pokémon versión azul aquí preinstalado ¿verdad? y bueno aquí tenemos a detalle lo que es la segunda placa en conmemoración al 20 aniversario del Pokémon con ese Pikachu ahí que tiene el número 20 en las mejillas y bueno recordamos que Blast Charizard primero fue Charmander luego Charmeleon y al final evolucionaba a Charizard que era el que pudimos ver en la portada roja del Pokémon ¿verdad? original y bueno señores pues aquí tenemos el tema que nos dieron descargado del Pokémon rojo básicamente podemos ver que es muy similar al de Blastoise pero la pantera se torna roja y los Pokémon de arriba puede que sean diferentes no lo sé creo que no son los mismos pero bueno el Pokémon y aquí está la versión roja de Pokémon ¿verdad? bueno pues aquí les muestro más a detalle las placas de Xenoblade Crónicos aquí como podemos ver a diferencia de las de Pokémon esta tiene un acabado más brillante y bueno ¿verdad? si las juntamos los dos pues se ve parte de la espada Monado ahí tiene un buen acabado como digo tiene un acabado muy brillante como podemos ver ahí que se refleja la luz esa pequeña grabado que tiene ahí dice The Power of the Monado no se le alcanza a ver muy bien pero ahí le dice y tiene varios símbolos en japonés ¿no? me encantan estas placas sinceramente y pues aquí tenemos el tema de Xenoblade uno de los temas de Xenoblade que ya había mostrado anteriormente es sencillito este tema bueno tenemos un artwork arriba el Monado cambiando de símbolo abajo ¿verdad? eso sencillito claro y bueno gente del reino pues les muestro este último tema que es el segundo tema de el Xenoblade ¿verdad? el Xenoblade el Xenoblade hago un de monado el Xenoblade y el Xenoblade y el Xenoblade tendría que ser este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.